Música 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 Habrá una, una, una sola caída y sin límite de tiempo en una esquina Es en una esquina Milburio Azteca a y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Chino! ¡Chino! ¡No, no, no! 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 ¡Pincha chica con máscara! ¡Ay, ay, ay! ¡Órale! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡No, no, no! 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 ¡Quítate, pinche chino! ¡Pero están luchando! ¡Esterrizate, cabrón! ¡En Nueva York, el referee! ¡Vieron a los perros caminando! ¡Otro pastelito! ¡Otro pastelito! ¡Otro pastelito chico! ¡Otro pastelito! ¡Otro pastelito! ¡Chino sigue pagando Pincha! ¡Pinchaorroita! ¡Aquí está! ¡Ya ponte a luchar, cabrón! ¡Eso, Francisco! ¡Eso, Francisco! ¡No! ¡El otro, el otro, el otro! ¿Qué pasa, ratos? ¡No mames, si nos importaste, güey! ¡Aguardo, duro! ¡Aguardo! ¡Aguardo, a más, a más! ¡Eres duro! ¡Aguardo, a más! ¡Pérdese, cabrón! ¡Pórteme, pues! ¡Pórteme! ¡Duro! 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 ¡Pero sin playera! ¡Sin playera, bongo! ¡Sin playera! ¡Vaya, ya! ¡Ahí está! ¡Uuuh! ¡Ale, cabrón, tranquilo! ¡Ale, cabrón! ¡Vaya, Jelon y Trich! ¡Aquí sí, tú! ¡Échale el turno! ¡Ale, su no! ¡Sú, no! ¡Sú! ¡No! ¡Venga, no va! ¡No 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 va! ¡Échale un bolito! ¡Ándale así! ¡No va! 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 ¡ ¡Hasta que por fin te ponen a ser luchado, cabrón! ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Vamos, vamos! ¡Huevo, huevo! ¡Vamos a contra huevoto! ¡Ay, ay, ay! ¡Enrelájate! ¡Enrelájate! ¡Se animan! ¡Ah, bueno! ¡Hace un plato! ¡Échale, te crezco! ¡Ay, su hija! ¡Puto es que se riste! ¡Vamos, puta es que se riste! ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Hueven la vida en basura! ¡Hueven la vida en basura! ¡No hay pendejo! ¡Aguenos! Si sabes contar cabrón Que dijo Quítate chino No me dejas ver Me querían pizza, ¿no? Ahí está ¡Ay, pendejo! ¡Escúchalo! ¡Ya puedes luchar, vamos! ¡Ay, pendejo! ¡Para todo! ¡Para todo! ¡Para todo! ¡Para todo! ¡Para todo! ¡Juleeelos! ¡Saca una, chino, no me pate! ¡Voy a mandar a la chino, pendejo! ¡Voy a mandar a la chino! ¡Voy a mandar a la chino! ¡Ya te hagan a solos! ¡Ah, no, ese más, pendejo! ¡Saca una, chino! ¡Saca una, chino! ¡Saca una, chino! ¡Feliz cumpleaños! ¡Pero, pendejo! ¡No, pendejo! ¡Venga, chino, pendejo! ¡Ya te espera, chino, mamá! ¡Pendejo! ¡No había estas chingaderas! ¡Una, una, una! ¡Qué pasó mi pozo! ¡Police, police! ¡No, pendejo! ¡No, pendejo! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Se está abriendo, se está abriendo! ¡Quítenle los de vos! ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál de los dos? ¡Eso, güey! ¡Duro, duro! ¡Chino, chino, chino! ¡Chino, chino, chino! ¡Vas tú, chino! ¡Chino, chino, chino! ¡Chino, chino, chino! ¡Se le gana el correo! ¡F音, chino! ¡Es, es, es! ¡Es, es, es! ¡Solo,�ija! ¡Solo, solo,ай! ¡Puta al que se quiten! ¡Puta al que se quiten! ¡Puta al que se quiten! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!